Decenas de miles de iraníes dicen adiós al gran ayatolá José Inalí Montaserí, el referente espiritual de la oposición reformista. El multitudinario funeral en la ciudad santa de Qom se ha convertido, además, tal y como el gobierno temía, en un acto de protesta. Según varias webs reformistas, se han escuchado gritos de apoyo al líder de la oposición, Musabí, y ha habido enfrentamientos entre manifestantes y policía, aunque las imágenes llegan con cuentagotas. Debido a las restricciones impuestas a los medios de comunicación, Montaserí, figura clave de la revolución islámica del 79, había calificado de fraudulentas las elecciones del pasado junio, un respaldo a la oposición que el régimen no ha perdonado.